Descripción técnica del código de problema OBDI, cilindro 11 por encima del umbral de detonación que significa P2346. Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Mercedes-Benz, Ford, Sprinter, Nissan, etc., aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Si su vehículo ha almacenado un código P2346, acompañado de una lámpara indicadora de mal funcionamiento, 1000, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una señal del sensor de detonación del cilindro almohadilla 11 que no está dentro de un umbral aceptable. El sensor de detonación es responsable de controlar la vibración y el ruido excesivos en un cilindro individual o banco de cilindros. El sensor de detonación es parte de un circuito de bajo voltaje que utiliza una reacción química al ruido y la vibración resultante para detectar un detonante del motor. El golpe del motor puede ser causado por un momento, detonación o falla interna del motor. Hecho con cristales piezoeléctricos, el moderno sensor de detonación reacciona a los cambios en el ruido del motor con un ligero aumento de voltaje, dado que el sensor de detonación es parte de un circuito de bajo voltaje. Cualquier cambio en el voltaje es evidente para el PCM, si el PCM detecta un grado inesperado de voltaje en el circuito del sensor de detonación, cilindro 11, se almacenará un código P2346 y se iluminará una 1000. Se pueden requerir múltiples ciclos de falla para la iluminación 1000. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Cuando se almacena un P2346, la causa debe diagnosticárselo antes posible. Los síntomas que contribuyen al almacenamiento de este tipo de código pueden variar de mínimos a catastróficos. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2346 pueden incluir ruido del motor, disminución del rendimiento del motor, eficiencia de combustible reducida. Otros códigos relacionados puede que no haya síntomas distinguibles. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir sensor de detonación defectuoso, motor desajustado o tipo de combustible incorrecto. Asegúrese de que el motor esté lleno al nivel adecuado con el aceite apropiado y que esté en buen estado de funcionamiento. El ruido real del motor como el golpe de chispa debe eliminarse antes de poder hacer un diagnóstico de un P2346. Necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVM y una fuente de información confiable del vehículo. Para diagnosticar con precisión un código P2346 puede ahorrar tiempo y problemas buscando boletines de servicio técnico TSB que reproduzcan el código almacenado, el vehículo, año, marca, modelo y motor. Y los síntomas exhibidos esta información se puede encontrar en la fuente de información de su vehículo. Si encuentra la TSB correcta, podría proporcionar una solución rápida a su diagnóstico. Después de conectar el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperar todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado, escriba la información en caso de que el código sea intermitente. Después de eso, borre los códigos y pruebe el vehículo hasta que ocurra una de dos cosas. El código se restaura o el PCM entra en modo de preparación. El código puede ser más difícil de diagnosticar si el PCM entra en modo de preparación en este punto porque el código es intermitente. La condición que causó el almacenamiento del P2346 puede necesitar empeorar antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso. Si se restaura el código, continúe con el diagnóstico, puede obtener vistas de la cara del conector, diagramas de pines del conector, diagramas de localización de componentes, diagramas de cableado y diagramas de flujo de diagnóstico correspondientes al código y al vehículo en cuestión. Utilizando su fuente de información del vehículo, realice una inspección visual del cableado y los conectores relacionados, repare o reemplace el cableado que ha sido cortado, quemado o dañado. El mantenimiento programado incluye el reemplazo de cables de bujía y fundas. Si el vehículo en cuestión está más allá del intervalo de mantenimiento recomendado para una puesta a punto, sospeche que los cables, botas de bujía defectuosos son la causa de un P2346 almacenado. Después de desconectar el PCM, use el DVOM para verificar la continuidad en el circuito del sensor de detonación. Dado que el sensor de detonación generalmente se enrosca en el bloque del motor, tenga cuidado de no quemarse con refrigerante o aceite. Cuando retire el sensor, pruebe la continuidad a través del sensor y de regreso al conector PCM. El código P2346 generalmente se puede atribuir a un error de programación PCM, sensor de detonación defectuoso o detonación. Gracias. 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 Gracias.